Tu voz tiene que llegar a sonar como si estuviese el disco puesto. Pero no te joraba. Sí, claro. Espera no equivocarme, no es porque te esté presionando, pero creo que puede ser una de tus mejores galas. Sí. En esta canción la dinámica va exacto. Sí. En el fondo es tan hondo mi dolor. ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? Solamente le tienes que meter nada más... ¿De afinación? Unos 150 soles de afinación. Sí, ¿sabes paratecitos? ¿Por qué? Muchos. Yo te voy a decir la verdad. Yo te presto los 150 dólares. Muy bien Christopher, de vuelta por acá, de vuelta al barrio Christopher. Vuelta por aquí en el barrio. Y vamos a escuchar a nuestro Andrés Calamaro, que hace poco estuvo en sentencia también con Pedrito Fernández y tú no estuviste muy de acuerdo con la opinión del jurado. Sí, porque eso es algo que nosotros hacemos, que yo hago con los chicos después de cada gala, me reúno y hablamos un poco de lo que fue la gala. Y en este caso, viéndolo a Pedrito y viendo el show que hizo Jaime, no me quedé contento con la presentación de Jaime, a pesar de que es de mi grupo, pero yo hablo con ellos así de real. Y no entendí bajo qué criterio el jurado se quedó con Pedrito. Pero bueno, eso son las reglas del juego. Nosotros simplemente las jugamos y ahora hay que trabajar. Y ahora yo creo que Jaime va a sacar otra cara totalmente distinta, porque sin temor a equivocarme, puedo decir que esta va a ser su mejor gala, sin duda alguna. Además tiene una canción sasa para cantar porque nos va a cantar Cuando te conocí. Y antes, como siempre, vamos a recordar al original. En breve empieza la segunda temporada de Yo Soy Kids. Por favor, no se olviden de enviar sus datos pequeños a Ahora sí, nos canta Cuando te conocí. Jaime Peláez, nuestro Andrés Calamaro. ¡Adelante! Yo soy Andrés Calamaro. Yo soy Andrés Calamaro. Cuando te conocí, ya no salías con el primero que te había abandonado. Y no vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí, ya no salías con aquel chico casado Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. ¡Uh! Cuando te conocí, salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero todos sus besos lo mejor de la mía. ¡Ah! Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y dos años después, ya tomabas todas las decisiones. ¡Ah! Cuando te conocí, te reconocí por tus botas. Y mientras tomabas tequila, dejamos atrás dos almas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar. Y vas a seguir siendo igual. Y vas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi olor. ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo es tan hondo mi olor. ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de camisón. Sin perder la sonrisa. Muchas gracias, salió. Muy bien, fuerte el aplauso para nuestro Andrés Calamaro. Ya no te digo que esta debería ser su mejor presentación. Andrés, por favor, un pasito adelante. Vamos a ver qué opina el jurado. Adelante, Mari. Muy bien, me encantó esta presentación. El jurado te eligió con el criterio en el que sabíamos que realmente esto iba a ser bueno para ti. Y ibas a limar esos detalles que te habíamos pedido para que hagas una presentación como la de hoy. Siga trabajando así, señor. Creo que no nos equivocamos en que usted siga en el concurso. Muy bien, Mari Carmen Marín. ¡Dios mío! Vamos a ver qué sucede a lo largo del programa el día de hoy. Nos vemos con el siguiente participante. Miren la cara, miren la cara. Mari Carmen Marín. Quiero que la ponchen a Mari Carmen, por favor. El siguiente participante se llama...